Aires de esperanza vienen, soplan sobre mí Viento que refresca el alma, me lleva a ti Poder, vida, plenitud mi Cristo es Sabemos que más que vencedores ser 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 Mucho más Este mensaje lo había dado en San Antonio hace dos domingos atrás Un mensaje que yo creo que es importantísimo y cada tanto se tiene que dar Que tiene que ver con ese aliento para el cristiano de ser parte del servicio Como cristianos tenemos varias etapas que vamos pasando en la vida cristiana Una de ellas es cuando somos llamados, cuando entendemos que somos pecadores Nos arrepentimos, nos acercamos a Cristo, a su cruz y vamos caminando con él como señor y salvador ¿Verdad? Así como hicieron los apóstoles Pero llega un momento en el que él nos pide que nos levantemos de ese lugar Y que podamos también ser colaboradores, que podamos ser siervos Porque eso nos ayuda en varias áreas ¿Verdad? Es muy fácil enfriarse Es muy fácil desenfocarse Cuando no estás dando parte de tu tiempo en el servicio ¿Verdad? Pero también tenemos que ser equilibrados y entender que También puede ser complicado el dar mucho servicio Y dejar de lado esa relación personal que puedas tener con el Señor Entonces siempre tiene que haber un equilibrio ¿Sí? Pero estamos llamados a servir ¿Amén? ¿Podemos irnos a Mateo capítulo 4? Vamos a posicionarnos ahí, Mateo capítulo 4 Vamos a empezar a ver cómo Jesucristo empieza su ministerio ¿Sí? Y ir sacando de estos versículos el modelo que podemos tener para nosotros Capítulo Mateo 4, desde el versículo 12 El título en algunas Biblias dice Jesús principia su ministerio ¿Sí? Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso Volvió a Galilea Y dejando a Nazaret Vino y habitó en Capernaum Ciudad marítima En la región de Sabulón y de Neftalí Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo Tierra de Sabulón y tierra de Neftalí Camino del mar al otro lado del Jordán Galilea de los gentiles El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz Y a los asentados en región de sombra de muerte Luz le resplandeció Y dice el versículo 17 Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado Andando Jesús junto al mar de Galilea Vio a dos hermanos Simón Llamado Pedro Y Andrés su hermano Que echaban las redes Que echaban la red en el mar Porque eran pescadores Y les dijo Venid en pos de mí Y os haré pescadores de hombres Ellos entonces Dejando al instante las redes Le siguieron Pasando de allí Vio a otros dos hermanos Jacobo hijo de Zebedeo Y a Juan su hermano En la barca con Zebedeo Su padre Que remendaban sus redes Y los llamó Y ellos dejando al instante la barca Y a su padre Le siguieron La obra de salvar vidas Y la evangelización Es la obra más pura Es la obra más importante Que tiene la iglesia Podemos ver eso Desde este momento Realmente Desde este momento Es que empieza Esa gran comisión De la que vemos Más adelante En los cuatro evangelios Desde acá Desde el momento En que Jesús Principia su ministerio Y empieza a hablar De ese arrepentimiento ¿Verdad? Y empieza a presentarse Él como el salvador Pero no lo iba a hacer solo Empezó Eligiendo A cuatro Personas Seres humanos Como vos Y como yo Con Sus pecados Sus Historias Sus desaciertos Sus emociones Pero así fue Como él quiso Entonces Nos da Una primera verdad Que la iglesia Está llamada A llevar Esa luz Esa vida En distintos lugares Y somos nosotros Los llamados A hacer eso Es lo más importante Y es lo que se ve En toda la historia Después De la resurrección Y la vuelta De Jesucristo Al cielo Es lo que podemos ver Así fue como La iglesia Se comportó Dentro De sus fallas Dentro De sus errores Dentro De todas Esas situaciones Que podemos ver En la historia Esto fue Lo que sustentó Y lo que Hizo Que la iglesia Siga en pie Es la hora Más importante La labor De pescar hombres De rescatar Personas Del infierno Es la obra Más grande Que la iglesia Hace Ese es el trabajo De Dios Si podemos entender Que nosotros Fuimos rescatados Del infierno Sería Estaría Esto que estamos Hablando Sería de vital Importancia Porque la gente Que está ahí afuera Se está perdiendo ¿Cómo nos sentimos Nosotros Al pensar Eso Que están caminando Directo Hacia el infierno Nos preocupa Nos inquieta Nos duele Porque esa Esa es la labor Principal De la iglesia Los apóstoles Y los padres De la iglesia Entendieron esto Ellos Entendieron ¿Por qué? Porque ahí empezaba Ahí fue lo más complicado Ahí fue como instalar Este nuevo Esta nueva verdad Este nuevo pensamiento ¿Verdad? Estaba en un mundo Donde se regía Por otros líderes Otras enseñanzas Y otras verdades Entre comillas Tuvieron que pagar Con sus vidas No solamente con la vida En el sentido De que murieron Sino que ya Desde antes Hicieron lo que El apóstol Pablo Decía Tenían que estar Crucificados Con Cristo Entonces sus decisiones Sus metas Sus objetivos Todo estaba enfocado En base A ese llamado Que el Señor hace Ellos lo entendieron Por eso es que Hoy Estamos disfrutando De esto Es la gran obra De Dios Padre La gran obra De Jesucristo La gran obra Del Espíritu Santo ¿Verdad que sí? Ahora Nosotros somos parte Los apóstoles Como dije La iglesia primitiva Y nosotros Estamos siguiendo Estamos Escribiendo todavía Hechos De los apóstoles Seguimos escribiendo Con nuestras vidas Con lo que estamos haciendo Seguimos escribiendo eso Pero Tenemos que entender Que es Dios Realmente El que obra Vamos a ver Venid en pos De mí Y os haré Pescadores De hombres Eso fue lo que El Señor Les dijo Y eso fue Lo que les movió Una gran promesa Te pregunto ¿Qué es lo que Hoy te está moviendo? Como dije Hay un primer momento Donde vos Te sentiste llamado Donde fuiste Levantado Y la vida Que te da El Espíritu Santo Está ahí Pero Ya escuchaste Este llamado Vení Caminá Conmigo Jesús Jesús No solo pide Que lo hagamos Sino que también Dice Que nos capacitará Para hacerlo Dice Venid en pos de mí ¿Verdad? Y lo haré Pescadores de hombres Venid Y los haré Entonces Si te está preocupando El hecho de que No, pero yo ¿Qué puedo dar? No En el camino En el camino Vas a ir aprendiendo En el camino El Señor Te va a mostrar Él Hace Y os haré Él es el que Hace la obra Vos tenés que estar Dispuesto Y disponible Y el aprendizaje Se va a dar El discipulado Con él Se va a dar En el camino Así como fue con ellos Ellos cuando fueron llamados Lo único que sabían Era pescar Pero después En el camino Ellos fueron aprendiendo ¿Verdad que sí? Hasta que en un momento dado Quedan Ya A cargo de El Espíritu Santo Y nosotros También estamos Con el Espíritu Santo Caminando Entonces Él nos llama Pero a la vez Él es el que capacita Tenemos que tener Esa tranquilidad De que es así Una iglesia Que hace lo que Tiene que hacer Es porque Se da cuenta De los propósitos Eternos de Dios Si es que nosotros Hoy Estamos Estamos Dando oportunidad Por ejemplo Para un ministerio Que se llama Actívate Que es de desarrollo social Es porque Entendemos lo que Tenemos que hacer ¿Verdad? Si nosotros Hoy como iglesia Estamos colaborando ¿Verdad? Y estamos alentando A misioneros Que van por el mundo Que van Por este país Llevando la palabra De Dios ¿Verdad? Llevando su verdad Es porque Entendemos lo que Tenemos que hacer Si hoy Estamos ofreciendo Prédicas Cultos Enseñanzas Estudios bíblicos Es porque Entendemos lo que Tenemos que hacer Esa es la iglesia Tiene que ser Una iglesia viva Tiene que ser Una iglesia Que hace Lo que el Señor Nos pide ¿Qué fue lo que Él nos pidió? Vamos A Mateo 28 Mateo 28 Ya ahí Finalizando Mateo La gran comisión Dice El versículo 16 Pero los once Discípulos Se fueron A Galilea Al monte Donde Jesús Le había ordenado Y cuando le vieron Le adoraron Pero algunos Dudaban Y Jesús Se acercó Y les habló Diciendo Toda potestad Me es dada En el cielo Y en la tierra Por tanto Id Y haced discípulos A todas las naciones Bautizándolos En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Enseñándoles Que guarden Todas las cosas Que os He mandado Y he aquí Yo estoy Con vosotros Todos los días Hasta el fin Del mundo Amén Esto es lo que Tenemos que hacer Gente Y gracias a Dios Esto es lo que Están haciendo Los pastores Que están en esta iglesia A pesar de todas Las luchas Que puedan haber Allá afuera A pesar De los pensamientos Contrarios Hacia las verdades Del Señor Ellos Están hablando Y están haciendo Lo que el Señor Nos pidió Enseñando A que guarden Todo lo que Él Nos pide Y que está En su palabra Necesitamos Ser enseñados ¿Verdad que sí? El pueblo Dice Que Muere Desaparece Por falta De Conocimiento ¿Conocimiento de qué? De la palabra De Dios Si nosotros Vamos a empezar A razonar Desde nuestra Óptica Humana Es muy Posible Que nos equivoquemos Pero si somos Realmente cristianos Tenemos que entender Que estamos Llamados A guardar A guardar Quiere decir No guardar En un cajón Y no conocer Ni llevar a la acción Lo que Él nos pide Sino que a guardarlo En nuestro corazón Y en nuestros pensamientos Y hacer como Un estilo de vida En sabiduría Ir tomando decisiones Y caminando En base A esas enseñanzas Entonces Esta iglesia Se está encargando De eso Y eso me da Tranquilidad Porque estamos Haciendo Lo que el Señor Nos pidió Entonces Entendemos Los propósitos Del Señor Podemos ver En Mateo 4 Ahí el que leímos En el versículo 18 Al primer grupo De personajes Que Jesús Eligió Para salvar vidas Los primeros En ser entrenados Para evangelizar ¿Verdad? Llamó a Simón Llamado a Pedro Y a Andrés Su hermano Y después A Juan Y a Jacobo A Jacobo y a Juan Cuatro personas Entonces Podemos ver Que hay un llamado Hay un llamado Que el Señor nos hace Te pregunto ¿Sentiste? ¿Sentiste? ¿Ya en algún momento Ese llamado? Eso es importante entender Y es importante saber Y posicionarse En ese momento Porque pasó conmigo En un momento dado Yo estaba inquieto ¿Verdad? Venía Recibía Estudiaba Me preparaba Para algo Y oraba Yo le pedía a Dios Que Yo no quería Sentir No quería que sea Solamente una emoción La que estaba sintiendo En esos primeros momentos ¿Verdad? En esos primeros meses En el año En el segundo año ¿Verdad? Le pedía al Señor Que no sea una emoción Solamente Y que después Otra vez me vaya Me dé la vuelta Y me Siga el camino En el que estaba Entonces Fue respondida Esa oración Y después Del llamado Que el Señor Me daba Al servicio Vi Todas las posibilidades Que hay Para seguir Creciendo En el Señor A partir De ese llamado Que Él te dé No precisamente Estar en un púlpito Y predicar Vamos a ver Eso Hay distintas formas De servir Y el primer lugar Claro que sí Es en tu casa Pero hay un momento Hay un momento En el que el Señor Pone una semilla Y nosotros Simplemente lo que hacemos Es lanzar Lo que dice La palabra de Dios Y bueno Esa semilla Está ahí El Espíritu Santo Está obrando Está haciendo Que esa semilla Vaya creciendo Pero hay un momento En que somos llamados Hay un tiempo Determinado Hebreos 1 Versículo 1 Y 2 dice Dios Habiendo hablado Muchas veces Y de muchas maneras En otro tiempo A los padres Por los profetas En estos postreros días Nos ha hablado Por el Hijo Dice O sea que ¿Qué es lo que podemos ver acá? Era ese momento Ese tiempo Antes Así era Pero desde este momento En el que Jesucristo viene ¿Verdad? Entonces Él se revela Como Dios Hay un momento En la vida Hay un momento En la historia Y hay un momento También En tu historia En tu vida En el que tenés que estar atento A ese llamado En el versículo 13 Nos especifica el lugar Versículo 13 Dice Y dejando a Nazaret Vino y habitó En Capernaum Nos habla De un lugar ¿Dónde fue ese llamado Para vos? ¿En esta iglesia? ¿Ya antes? ¿Dónde fue? Siempre va a haber un momento Repito de nuevo Tenés que estar atento A ese llamado Porque se va a dar Entonces tenemos Un tiempo ¿Sí? Tenemos un lugar Y también El mensaje ¿Cuál es el mensaje Que tenemos que llevar? Arrepentidos Es lo que dicen Los versículos Que estábamos leyendo Ese es el mensaje Que trajo Jesús Que ya partía Desde Juan El Bautista Arrepentidos Así como nosotros Nos arrepentimos En algún momento Así también Eso es lo que tenemos Que Ese mensaje Tenemos que llevar En los lugares Donde nos vamos Luego Llegamos A los compañeros Correctos ¿Verdad? Es increíble Pensar que Dios Nos tiene A nosotros En su plan Que Jesús Nunca pretendió Traer su reino Y presentarlo Solo Él pensó En hombres Comunes Y corrientes Para que lo acompañaran En este camino ¿Verdad que es así? Vemos ¿Verdad? En los evangelios Vemos Las características De los apóstoles Y vemos Cómo se equivocaban Y cómo eran movidos Por sus emociones Orgullosos Altivos Impacientes Pero el Señor Se iba moldeándoles Entonces Si esa es la característica Que vos pensás Que tenés No te vayas a preocupar Es el Señor El que va a trabajar Contigo Pero habla también De compañeros Evidentemente No trabajaban solos ¿Verdad? Cuando les mía A los 70 O a los 12 Van de dos En dos Eso también Nos tiene que dar Una primera característica Que tenés que estar Dispuesto a trabajar Con otra persona O a trabajar En un grupo O a trabajar En conjunto Tenemos que aprender No estamos Diseñados Los cristianos Para pelear solos Y Ese camino Va a ser complicado Porque no estamos Todavía en el cielo Y la persona Que está a tu lado Se va a equivocar ¿Se acuerdan Que hablamos de eso El miércoles pasado? Y vos también Te vas a equivocar Entonces tenés que ejercer La paciencia El perdón Tenés que ejercer eso Porque está llamado A trabajar En conjunto En comunidad Dios es el que elige El que llama El que capacita Y el que acompaña Podemos ver también Por ejemplo Que él eligió A su pueblo ¿Verdad? En Isaías 49 3 dice Mi siervo eres tú O Israel Porque en ti Me gloriaré Eligió a los israelitas Para ser colaboradores En el Antiguo Testamento Entre ellos Por ejemplo A Jeremías Isaías Ezequiel Elías Eliseo Todos fueron llamados Por el Señor Y en el Nuevo Testamento Por ejemplo Vemos en Juan 15 16 Aclara a Jesús Y dice No me elegisteis Vosotros a mí Sino que yo Os elegí a vosotros Juan 6 70 Dice No os he escogido Yo a vosotros Los doce Y uno De vosotros Es diablo Hace una pregunta Que tiene contestación Sí Él fue el que Le eligió A los doce Y sabía Inclusive Que había uno Que no estaba Dentro De los parámetros De los discípulos O del llamado Yo sé A quienes He elegido Dice Juan 13 18 Lucas 6 13 Dice Y cuando era Lía Llamó A sus discípulos Y escogió A doce De ellos Entonces Podría Siempre Surgir Esa pregunta O duda En nosotros ¿Verdad? Que una duda Que pueda haber Que está bien Podemos tener Esa duda ¿Será que Dios Me eligió a mí Para el servicio? Y después Otra duda ¿Será que es el tiempo? ¿Será que es el momento? Y son preguntas Que tenemos que hacernos Pero no solamente Acá hacia adentro Sino expuesta Hacia Dios Para que sea Él El que nos responda Todos los creyentes Tenemos la misión De ser pescadores De hombres Debemos Dar testimonio Predicar a Cristo Hablar de Él Trabajar Para cosechar No solamente Por palabras Sino Por la acción Por nuestras vidas Como nos conducimos Todo eso Es Hablar Y dar testimonio De Cristo En nosotros Así Estamos haciendo Ese servicio Lucas 24 Versículo 46 Dice Y les dijo Así está escrito Y así fue necesario Que Cristo Que Cristo Padeciese Y resucitase De los muertos Al tercer día Y que se predicase En su nombre El arrepentimiento Y el perdón De pecados En todas las naciones Comenzando Desde Jerusalén Y vosotros Sois testigos De estas cosas Es la gran comisión Pero dada Desde Lucas Capítulo 24 Habla Que nosotros Somos testigos En 2 Corintios 5 El apóstol Pablo Dice Así que somos Embajadores De Cristo Como si Dios Rogase por medio De nosotros Os rogamos En nombre De Cristo Reconciliados Con Dios Somos Embajadores Todo lo que nosotros Hablemos Todo lo que digamos Es en representación De nuestro Dios De nuestro Rey De nuestro Soberano Ese es el embajador No habla nada Que nos sea dado De parte de ese Soberano Somos embajadores Tenemos que entender eso Desde donde estamos Desde lo que hacemos Somos embajadores Y hoy Por hoy Necesitamos Hablar más fuerte Desde No nuestra boca Sino desde nuestra acción Necesitamos O sea que no necesitamos Necesitan Primera de Pedro dice Mas vosotros Sois linaje escogido ¿Quién cree eso? Real sacerdocio Nación santa Pueblo adquirido Por Dios Para que anunciéis Las virtudes De aquel que os llamó De las tinieblas A su luz Admirable Hay un propósito No te quedes solo Con ese llamado Verá que el Señor hizo Y te sacó Desde las tinieblas A su luz Sino que hay un propósito Dice La palabra de Dios Somos Adquiridos por el Señor Para anunciar eso Yo y gente Vengo a animarles En nombre de Cristo Animarles A que si escucharon Esa voz Entonces empiecen Seriamente Saber qué es lo que Pueden hacer Más adelante Esta iglesia Da oportunidades Para eso Entonces vemos Que comenzó Con los doce Se extendió A la primera iglesia En Jerusalén A la iglesia primitiva Hasta nuestros días Es nuestra labor Presentar El reino de Dios Y a su rey Jesucristo No podemos guardar Lo que el Señor Nos dio Para su obra No podemos guardar eso Todos tenemos Todos tenemos Un don Todos tenemos Una herramienta Un arma Algo que el Señor Nos dio Para poder cumplir esto Simplemente Tenemos que descubrir Con él Cuál es ese don Acá hay un ministerio De alabanza Por ejemplo ¿Verdad? Lo que estuvimos haciendo Si esa es tu capacidad Si ese es tu don El Señor te dio Un talento En la voz En ejecutar Un instrumento En tener un oído Especial Para eso Perfecto Ahí podés empezar Si el Señor Si el Señor Te dio la capacidad De la oración Y la intercesión De la lectura De la palabra La reflexión ¿Verdad? Perfecto Busca entonces Ese ministerio Y se parte De ese ministerio Si el Señor Te dio La carga De llevar La iglesia Hacia afuera Pues entonces Está atento A esos momentos En que nosotros ¿Verdad? Como Ministerio De Desarrollo Social Llamamos a la gente Para que se prepare Y entonces Vení Y ve si es el lugar Donde Tienes que estar hoy O por ahí No es el tiempo también Pero no vas a perder Nada Al contrario Vas a ganar Porque ahí enseñamos Y hablamos también De lo que es El evangelismo De lo que es El desarrollo social De lo que es La ayuda Si no querés Salir de la iglesia Y entendés Que este es tu llamado Hay un ministerio ¿Verdad? El de Ujieres Personas que te reciben Allá afuera Y con una sonrisa Y un saludo especial Preparado en oración Por el Señor ¿Verdad? Ya te están preparando Para que vengas A recibir La palabra del Señor Y todo lo que puedes ver Todo lo que está acá Así bien Arregladito Ellos se encargan De hacer eso Y es también Una forma de servir Claro que sí Y así Hay muchas Si tenés ese don De enseñar Perfecto Busca Entonces ese momento De esa capacitación Y se parte Del plantel De los maestros De los profesores Si tenés capacidad En lo que es La parte De comunicaciones Parte técnica También puedes dar De lo que entendés Todo Hay muchas cosas Que se pueden hacer Hay muchas cosas Pero tenemos Que animarnos No podemos guardarnos Lo que el Señor nos dio Eso puede ser pecado Pecado ¿Se acuerdan De los talentos? A uno le dio Diez A otro cinco A otro uno Y el que tenía Uno por miedo Enterró Nomás su talento Hay varias etapas Así como dije ¿Verdad? En el cristiano Está el primero Que es el llamado Al arrepentimiento ¿Verdad? Conocés De Cristo Le conocés a Cristo Él te da vida Y empezaba a caminar Con él El segundo Es el que pasa Con Con la lectura Que leímos ¿Verdad? Donde ya son llamados Para el servicio Y hay un tercero Que está en Lucas 5 Lucas 5 Donde ocurre algo En la pesca milagrosa ¿Qué pasó? Jesús Estaba para dar Un mensaje ¿Verdad? Una enseñanza Y veía que la gente Se la agolpaba Él estaba a la orilla Y veía que se la agolpaba Entonces no tenía Mucho Seguramente espacio Como para hablar ¿Verdad? No se le escuchaba Entonces le pide a Pedro Que retire un poco más Su bote ¿Sí? Entonces él se sube Y desde ahí Empieza a enseñar Después termina eso Y le dice a Pedro Pedro Quiero que entres Con tu embarcación Y vayas a pescar Pero señor Pescamos toda la noche Y no sacamos nada Pero le alentó el señor A que haga eso Y le dice Bueno ya que vos me pedís ¿Verdad? Acto de obediencia Él hace lo que el señor le pide Y ya sabemos lo que pasó ¿Verdad? Una pesca milagrosa Y Pedro Se admira Se sorprende Hasta el punto de que Dice que Se asusta De lo que vio Y dice Que sea parte de él Le dice a Jesús Porque soy pecador Porque soy un hombre pecador Y el señor les dice Porque los otros También se sorprendieron Y se quedaron así Maravillados ¿Verdad? Hay un ¿Cómo se dice? Espasmo ¿Verdad? Se sorprendieron Tanto de lo que vieron Que se quedaron Incómodos Y le dice el señor Que no tengan miedo Entonces Posiblemente por ahí Podés estar pasando También por esa situación O pases por esa situación Y no te sientas Capaz Capacitado Limpio Tenés tus equivocaciones Ahí en el secreto Sabés que te estás equivocando Hay cosas que no podés dejar Entonces decís Señor Me aparto Pero Dios no quiere eso Dios quiere Que dejes Que dejes eso Porque después dice En el versículo 10 Y asimismo Jacobo y Juan Hijo de Zebedeo Que eran compañeros De Simón Dice ¿Verdad? Se asustaron Pero Jesús dijo A Simón No temas Desde ahora Serás pescador De hombres Y cuando trajeron A tierra Las barcas Dejándolo todo Le siguieron Este dejándolo todo Le siguieron Habla De esas situaciones Que en nuestra humanidad Podemos estar teniendo ¿Verdad? No habla de que dejemos Todo Lo que estamos haciendo ¿Verdad? El trabajo que tenemos La familia que tenemos Por el llamado No Está hablando De esas situaciones Que hace Que te incomode El estar en la presencia De Dios Porque te sentís Pecador Te sentís Sucio Te sentís Incapacitado Entonces Con la ayuda Del Espíritu Santo Tienes que ir Dejando Todo eso Y caminar Con Dios Ese Es el tercer paso Y posiblemente Es el más complicado Pero es el que tenemos Que hacer Los discípulos Aprendieron Caminaron con Jesús E iban aprendiendo ¿Verdad? Así aprendieron Caminando con Él Entonces ¿Cuál es nuestro llamado? Si todavía No estás No te sentís capacitado Entonces prepárate Es conocerle a Cristo Conocer las perspectivas De la forma En que Dios Ve Y conocerte a vos También a partir De la palabra de Dios Entonces Vas cumpliendo Lo que Él te pide ¿Verdad? Y así Vas caminando con Él Ahí vas forjando Tu carácter ¿Sí? Con la oportunidad Que le da también A la gente que está acá A la gente que vive contigo Ahí vas formando Tu carácter Jesús es un maestro Por excelencia Y no te vas a equivocar Si estudias con Él Desde la palabra de Dios Ahora Para ir terminando Yo quiero Ver un poco con ustedes Las cualidades De estos pescadores ¿Qué cualidades tenían Estos pescadores Que nosotros tenemos Que Atender Y ver Si la tenemos Y si no Entonces ir practicando ¿Amén? ¿Cuáles son esas cualidades De un pescador? Por ejemplo Es la paciencia ¿Verdad? ¿Quién acá pesca? ¿Quién es pescador? ¿Quién tiene ese? Acá veo uno Sí, mira, dos Bueno Hay gente que le gusta pescar ¿Verdad que se tiene Que tener paciencia? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque hay veces Que no hay pique ¿Verdad? Parece como que los pescados Están todos los lados Entonces Ahí vas ejerciendo La paciencia Los pescadores Aprenden a esperar Desarrollan su paciencia Dice Los que estamos En el servicio Podemos hablar de eso Aprendemos la paciencia Y me viene A memoria Por acá veo A dos de los muchachos ¿Verdad? El compañero de Actívate Nos íbamos a Coronel Oviedo Acá está mi esposa también Y Para llevar los regalos De bendición Dicho sea de paso Gracias ¿Verdad? Porque estamos Estamos entregando Esos regalos de bendición Para los chicos Gracias a lo que ustedes Pudieron traer Y Hace El sábado Antepasado Nos fuimos a Coronel Oviedo ¿Sí? Preparamos todo Llevábamos los regalos Nos fuimos en el minibus De la iglesia Y En la mitad del camino Se compuso el colectivo El minibus Y ahí nomás Vimos que era Era medio complicado Lo que pasó Entonces bueno Era suspender Esa jornada Pero no quería Suspender Entonces llamé Hice alguna llamada Aquí y allá ¿Verdad? Y Los muchachos Mostraron paciencia Y si no tenían Aprendieron ahí Lo que es la paciencia ¿Verdad? Y mientras tanto Mientras esperaban Ellos se iban Compartían Aprendían ¿Verdad? Eso es Muchas veces Vas a tener Que esperar Otro ejemplo Estamos Ya hace tiempo En Varaderos Trabajando ahí Saben ustedes eso Y vienen así Proyectos Que queremos hacer Queremos llevar Ya a la práctica ¿Verdad? Proyectos Que sale De otra gente Y dicen Vamos a hacer esto Vamos a hacer aquello Y Presentamos eso ¿Verdad? Porque todo eso Tiene que pasar Por el previsterio Ellos tienen que dar El ok Evaluar todo Lo que tiene que ver Un proyecto Y entonces Acompañan Pero hay veces Que dicen no Entonces nos quedamos Nosotros como Medio frenados ¿Verdad? No pero está Tú mirá No Vamos a esperar No pero mirá No vamos a esperar Entonces nosotros No podemos Caminar más rápido Que la iglesia Como ministerio No podemos Irnos por delante Tenemos que Tener paciencia Y créanme Que después Siempre Tienen razón En esperar Siempre tienen razón Entonces Aparte de paciencia Tenemos que ser obedientes Ahí es donde En ese campo En el campo Es donde vamos Aprendiendo esto De otra forma No vamos a aprender No vamos a saber Siquiera que tenemos Esa cualidad De la paciencia Paciencia con Dios También Paciencia con Dios También Hay oraciones ¿Verdad? Hay peticiones Que hacemos Hay pedidos Que hacemos Y parece como Que no se da No se da No se da Dios no escucha Y nos Desesperamos Hasta el punto De que a veces Inclusive Podemos rebelarnos Simplemente Porque no tenemos Esa característica De la paciencia Otra característica Justamente Es la perseverancia A ver los pescadores ¿Verdad que es así? La perseverancia Los pescadores Los pescadores Desarrollan Esta habilidad Lo hacen Una y otra vez ¿Verdad? Tirado Y después parece Ya que algo Está picando Ahí ¿Verdad? Y viene un camalote ¿Verdad? No era un pescado Después famoso Ese que viene Una bota O algo así Una zapatilla Que está ahí En el río Y otra vez Y otra vez Tienes que cambiar Tu carnada Tienes que ponerle Otra vez El cebo Y cosas esas Era todo un trabajo Para volver a tirar Y después la misma cosa Entonces Es perseverancia ¿Sí? Los pescadores En la Biblia También nos muestran eso Pescamos toda la noche Ese era un trabajo De ellos Día a día Es lo que tenían que hacer ¿Qué es la perseverancia? Es la firmeza Y la constancia En la manera De ser O de obrar Firmeza Y constancia A pesar De las situaciones Que se te presentan En el día a día Otra característica Es la valentía Enfrentar el mar En una pequeña embarcación Un lugar de posibles Tormentas Vemos también eso En la Biblia Habla de varias tormentas Que hubo En medio del mar ¿Todo por causa de qué? De los peces Entonces Habrá decisiones Que se van a tener Que tomar con valentía Sabiendo que Esa condición Será mejor Para todos Hay decisiones Que vas a tomar Desde el servicio Que van a requerir Valentía Créeme que sí Renuncias Que vas a tener Que hacer Por el servicio Por la exposición Por lo que sos Ojo Para el momento Adecuado Eso también tienen Ojo para el momento Adecuado Discernimiento ¿Quién ¿Quién es el que nos da Ese discernimiento? Esa coordenada Es Dios Entonces Tenemos que tener Una buena relación Con Dios Relación con Dios Debemos desarrollar La capacidad De escuchar Y entender Los momentos Del Señor Y no confundirnos Con los nuestros Esto también Es importante Saber en qué momento Estamos No apurarnos Desarrollar la paciencia Porque podemos Equivocarnos Y eso hace Que nos desalentemos Entonces ya decimos Había sido Que nos servimos Para esto Simplemente ¿Por qué? Porque te apuraste Y no dejaste Que el Señor Sea el que Te mueva El que confirme Un pensamiento O un llamado Que estás teniendo Te apuraste Entonces Te desalentas Y sos un soldado Caído Herido Entonces Esa capacidad De escuchar Esa capacidad Espiritual Es importante Desarrollar Y es pedirle A Dios Es pedirle Al Señor Te aseguro Que te va a dar Esa capacidad Dice Otra capacidad O característica De los pescadores Es que Se aseguran De que no le vean No les vean ¿Quiénes? Los pescados Me pasó ya Varias veces salí A pescar Con mis cuñados A quienes les gusta La pesca ¿Verdad? Y en una de esas Me estaba poniendo Ese bloqueador Y me retaron Lo verdad Bloqueador Onceador Y esa cosa No podés llevar Si sos pescador ¿Por qué? Porque los pescados Huelen Así ¿Verdad? Huelen Porque en la liñada Y cosas así Se va ese olor Entonces ya no va a haber pique ¿Verdad que es así? Perfecto O si no empezaba a hablar Ahí en el momento Porque ¿Verdad? Aburrido de tirar Ahí está Por lo menos Hablaba ¿Verdad? Y ahora Te dice No Porque los pescados Ahí Escucha Entonces Es asegurarse De que no le vean Ahora Ahora ¿Qué quiere decir esto Para nosotros? Tenemos que pasar Inadvertidos Tenemos que aprender eso Tenemos que equilibrar Nuestro corazón Si venimos Heridos Desde un hogar Donde no tuvimos atención Donde no nos demostraron amor Donde pasamos inadvertidos Créeme que vas a buscar un lugar Donde te vean Y donde Te aplaudan Y donde se maravillen Y si eso es lo que te va a mover Cuidado Porque si vas a depender De lo que las otras personas Te demuestran En algún momento Te van a mostrar Algo que no querés Y ahí otra vez ¿Verdad? Te vas para atrás Sos desalentado Entonces Que no te mueva Lo que la otra gente Ve O esa capacidad De exposición Que podés tener Pasa con nosotros Enactívate Sí Y disculpen Que lo diga Pero tienen que escuchar Esa gente Porque nosotros Estamos acá también Para sanar El corazón De esas personas Y viene gente Que agarra El teléfono Y Chic Foto 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 De lo que están haciendo No digo que nos saquen foto Pero eso Es lo que le estamos viendo Claro Nosotros en Actívate Sacamos informes Hablamos de lo que estamos haciendo Para alentar el corazón De ustedes Y que también apoye La obra que estamos haciendo ¿Verdad? Eso es otra cosa Pero el que te mueva ¿Verdad? Sacarte una foto Miren lo que estoy haciendo Miren que bueno que soy Cuidado con eso Los pescados Te van a oler Te van a escuchar Y se van a ir Con las redes Ellos trabajan juntos Cuando la pesca es con redes Es imposible hacerlo solo Tienen que ser a dos Por lo menos ¿Verdad? Entonces estamos llamados Como dije antes A trabajar En equipo A aprender a trabajar En equipo No es fácil Porque yo soy de esta forma Yo tengo esta característica Uno es Más activo Yo soy más reflexivo Uno lo lleva por delante Yo tengo que pensar Diez veces Para dar un primer paso ¿Verdad? Entonces Me puede desesperar Cómo se mueve el otro Y después ya Ya hablo acá Ay fulano Murmuración Es lo peor Que puede haber En un equipo De trabajo Murmuración Y es Lastimosamente También algo Que tenemos que corregir Aprender a trabajar En equipo Es fundamental Y es Dios El que enseña ¿Dónde podemos ver eso? En el caminar Con sus apóstoles Así eran Envidioso ¿Verdad? Espera en la pos Chico El que quiere decir Primero Tiene ese último Yo no vine A ser servido Yo vine a servir Y cosas de esas Da la milla de más Todo eso Tenía que enseñarnos Vamos a Que caiga fuego Sobre esa Ese pueblo Que no nos recibió No esperen Porque chicos No es así Esta cuestión Jesús Jesús ¿Vos sabés que No pudimos hacer esto? ¿Verdad? Los demonios No salían No No se alegren Con eso Alégrense De que sus nombres Están anotados En el libro De la vida Ese tiene que ser Tu Ese tiene que ser Tu cimiento Lo demás Ya es lo que El Señor permite Entonces así Vamos a estar Parados Sobre una roca sólida Que es Cristo No sobre tu capacidad O lo que vos podés hacer Sino sobre Cristo Si escuchaste Hoy su voz No cierres tu corazón Y esto te lo digo Para el servicio Y si hay gente nueva Les puedo decir Que todo lo que hablé Sin Cristo No sirve El primer paso ¿Se acuerdan? Es el arrepentimiento Es tomarle a Él Como Señor y Salvador Después viene lo demás Si hoy escuchaste Su voz Te pido Que hagas Hoy Un pacto con Él Si ya lo habías Escuchado Y pasó Y nos estás haciendo Ese primer paso De saber por lo menos Dónde podés servir ¿Qué podés hacer? Y te sentís Inquieto Culpable No te quedes Con esa culpa Simplemente Levantate Y decís Señor Otra vez Mostrame Enseñame Dame ese paso Que una persona Que una persona Venga y me hable De alguna forma Indícame Dónde tengo que estar Y dónde puedo desarrollarme ¿Podemos ponernos en pie? Vamos a orar Vamos a tomar Unos minutitos En esa oración Y si no sentiste Ese llamado Que sea hoy Que sea hoy Ese tiempo Del que hablábamos Que sea hoy El momento En el que Señor Ponga en tu corazón El que Quiero Hacerte Pescador De hombres Así como Hizo con sus apóstoles Que puedas Escuchar esa voz Y que puedas Caminar con él Amén En el nombre De Jesús Señor Toca nuestros corazones Señor Que nuestros oídos En este momento Estén atentos A ese llamado Que puedas hacernos Si ya estoy Caminando contigo En el servicio Te pido Que alientes Mi corazón Que me ayudes Señor A ir tomando Toda esta característica De la que hablamos Si es la paciencia La que me falta Señor Que seas tú El que desarrolle Esa paciencia En mi corazón Si es la capacidad Señor De escuchar Cuando tú me hablas Señor Te pido Que lo desarrolles Y por sobre todo Que me des La obediencia Necesaria Que necesito Si Señor Estoy hablando De más De mis compañeros Que trabajan Conmigo Te pido En el nombre De Jesús Que tengas Misericordia De mí Y me ayudes Mi corazón Te alabamos Te alabamos Te alabamos De mis compañeros De mis compañeros Te alabamos Te alabamos Te alabamos Te alabamos